La lista de 10 millonarios famosos que han dejado una marca en la historia. 1. John D. Rockefeller. Fundador de Standard Oil Company y considerado el hombre más rico de la historia moderna. 2. Andrew Carnegie. Industrialista del acero que dedicó gran parte de su fortuna a la filantropía, construyendo bibliotecas públicas en todo Estados Unidos. 3. Henry Ford. Revolucionó la industria automotriz al introducir la línea de ensamblaje y hacer accesibles los automóviles para la clase media. 4. J.P. Morgan. Banquero e industrialista que dominó el sistema financiero estadounidense a principios del siglo XX. 5. Cornelius Vanderbilt. Constructor de ferrocarriles y uno de los precursores del sistema moderno de transporte en Estados Unidos. 6. Andrew Mellon. Magnate de la industria del aluminio y secretario del tesoro de los Estados Unidos. Conocido por sus contribuciones al desarrollo económico. 7. Warren Buffett. Inversionista y filántropo. Conocido como el oráculo de Omaha, por su éxito en los mercados financieros. 8. Bill Gates. Cofundador de Microsoft y pionero en la industria de la tecnología, ahora dedicado a la filantropía a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. 9. Steve Jobs. Cofundador de Apple y visionario de la tecnología, responsable de revolucionar la informática personal, la música y la telefonía móvil. 10. Elon Musk. Empresario, visionario, detrás de compañías como SpaceX, Tesla y Neuralink, que ha buscado revolucionar la industria automotriz, aeroespacial y tecnológica. Estos individuos no solo acumularon riqueza, sino que también dejaron un legado duradero en la historia a través de sus innovaciones, inversiones y contribuciones a la sociedad. 10. John D. Rockefeller. Fue un magnate del petróleo que fundó la Standard Oil Company en 1870. Aunque falleció en 1937, su legado continúa a través de la Fundación Rockefeller, que se centra en iniciativas de salud pública, desarrollo económico y conservación ambiental. Andrew Carnegie. Carnegie hizo su fortuna en la industria del acero y luego se dedicó a la filantropía. Su legado incluye la construcción de numerosas bibliotecas públicas en los Estados Unidos. Falleció en 1919. Henry Ford. Ford revolucionó la industria automotriz con la introducción de la línea de ensamblaje y el modelo T. Aunque falleció en 1947, Ford Motor Company continúa.